Hola, yo soy Rix y esto es Viernes con V de Vine. Pues bueno, voy a estar aquí presentando mis 6 vines favoritos en español. Número 6, tengo como sexto vines favorito, el vine de Mike Kavila de Smackam a su abuelita. Es de los primeros vines que vi, me cagué. Smackam. ¿Qué estás tomando, abuelita? Aquí estoy tomando un té. Vas a ver, ya no vuelvo a venir. Número 5, está Ricardo Farrell, conocido como Rich y es genial en Vine, con el pastel. No, no es el pastel, el ladrón de pastel. Ese sí fue literalmente el primer Vine que yo vi en España. Soy el ladrón de pastel. No, no sé con quién. Número 4, es de Terripilante. Es una persona que nos seguíamos mutuamente desde que teníamos como 30 seguidores. Y es su papá que dice espantas. Seguramente lo han visto, si no, pues ahorita lo están viendo. No lo están viendo, pero no vale mal. El trapo, el que estaba ahí, búscalo. Espanta. El número 3 es un Vine de Juan Pablo Zuruta, que se llama cuando deberías estar dormido, pero estás hablando por teléfono y entras de que estás a tu cuarto y te cachan. Algo así se llama el Vine, pero es básicamente de lo que se trata, de lo que acabo de decir. El número 2 está el Vine de Juan Carlos Juca, mejor conocido en Vine, que se llama Pasito Tum Tum. Es literalmente, va manejando y le pone la canción de Pasito Tum Tum a una persona que va caminando. No, me cagué de risa, no tiene mucha ciencia, pero está bien. Y finalmente, mi Vine favorito en español es el Vine de Junior, de quien ganó en FIFA. Es un Vine donde amarra a Dieguito, bueno, lo pega, Dieguito es su hermano chiquito, a la pared. A ver, Diego, ¿quién ganó en FIFA? Yo chingada madre. ¿Quién? Tú, puta madre, bájame de aquí. Sí, no mames, pinche Dieguito, imagínatelo ahí dos horas pegándolo a la pared para que el cabrón tenga su video de 6 segundos. Está cagado, ¿no? Bueno, esos fueron mis 6 Vines favoritos. Cada semana vamos a estar un Viner diferente aquí presentando nuestro top personal de Vines favoritos. Vines favoritos. Es que recuerden que yo no estoy hecho para un formato mayor a 6 segundos, entonces me tengo que adaptar. Denle manita arriba, denle like, denle suprimir, suprimir, ¿no? Compartir, denle comentar, denle todo lo que se pueda aquí abajo, que seguramente se pueden muchas cosas, para que más gente pueda ver este video. Aquí abajo, tú puedes picarle aquí, esto es para compartirlo, aquí lo tuiteas, lo puedes compartir en donde quieras. Básicamente, este es un muy buen video. Claro que sí, muchísimas gracias por concederme esta despedida, Sandy Coven. Está aquí a César, no me... No, dije Sandy. Muchísimas gracias, pues todo lo que les dije de aquí, de los botoncitos, denle... Síganme en Vine, mi cuenta en Vine es R-I-X y en Twitter es arroba soyrix. R de Ricardo de ratón. Y de ratón. No, ah, ¿y de qué? Pensé que R de qué y qué. Ah, ¿y? Y latina. Y de... Y mal. Y la X de xenofobia. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo. Los quiero mucho. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.